Viejo, te están acusando de un robo de una tabla, una niña, ¿cuál es la situación? No, que yo no sé de eso, el que está preso ahí sabe de eso, porque yo estaba trabajando haciendo un hoyo y él me la dio para que la fuera a vender y yo con eso no quería jugar. ¿Y quién es el que está preso? ¿Quién es el otro? El gante, le dicen. ¿Ya dónde? Yo mamá tengo segunda etapa. Pero dice que tú la atracaste a la niña. No, la atracé, no, a él se le metió a la casa, atracando a él, se le metió a la casa. ¿Pero tú le entregaste la tabla? Claro, porque él me la dio a mí a vender. ¿Cómo es el nombre tuyo en completo? Fregnel y de la Rosa Espino. ¿Aquello preso Fregnel y tú en otra casa? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues robo. ¿O sea que tú robas? No, pero no así, no. ¿Y cómo es tu nombre tuyo? Es que me quieren meter en bueta, patrón, a mí. ¿Cuál es el motivo? Me quieren meter en bueta, inocente, a mí. ¿Tú le entregaste la tabla? Claro, patrón. ¿Por qué motivo estás haciendo los robos? ¿Para qué? ¿Cuál es el nombre tuyo, viejo?